Agosto es el mes de la Biblia y lo concluiremos con un evento memorable. Olimpiadas Bíblicas. Participa y ponga a prueba tu conocimiento bíblico. Categorías. Buscando perlas. Textos bíblicos. Esgrima bíblico. Y concurso de disfraces. Trae a tus hijos vestidos de un personaje de la Biblia. Miércoles 31 de agosto en todos nuestros campos. Tendremos premios. Inscripciones en Campus Villanueva en Vida Store. Y en los campos Xela, Roosevelt y Jutiapa, inscríbete con tu pastor de campus. Último día para inscribirse, 21 de agosto. Participa de esta gran fiesta.